El Congreso de Perú anunció el miércoles que debatirá la dimisión del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el jueves y llevará a cabo una votación el viernes para aceptar o rechazar la renuncia, en una sesión en la que estaría presente el vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador peruano en Canadá y que debe sustituir al mandatario hasta julio de 2021. Por unanimidad la Junta de Portavoces rechaza categóricamente y esta presidencia y la mesa delictiva, los términos lamentables de la carta de renuncia del señor presidente de la República, toda vez que repetimos, esta es una crisis que se da por serias denuncias de corrupción. Kuczynski renunció ante la presión de enfrentar un proceso de vacancia para destituirlo, que se iba a realizar el jueves en el Parlamento por sus supuestos lazos con la empresa brasileña de Brecht. El Congreso podría rechazar la renuncia de Kuczynski y en su lugar destituirlo. Como peruano me siento indignado. Una, porque el presidente se ha comprobado que ha cometido faltas, pero lamentablemente los que lo juzgan o los que lo están echando realmente también son personas que tienen faltas comprobadas, corruptas, inmorales. En Venezuela, la presidenta de la oficialista Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, llamó en Twitter a Kuczynski sumiso de Donald Trump y cachorro del imperio. Además afirmó que pasará al basural de la historia. La salida de Kuczynski genera incertidumbre en el país que albergará en abril la Cumbre de las Américas, a la que asistirán el mandatario estadounidense Donald Trump y una treintena de gobernantes más, incluido el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, pese a haber sido eliminado de la lista de invitados.